Muy buenas noches, el presidente de la república nombró hoy nueva ministra de educación, se llama Janet Yeha, ella fue o es hasta hoy o fue hasta hoy directora de conciencias. ¿Quién es Janet Yeha? Bueno, Janet Yeha es Barranquillera. Barranquillera. De nacimiento, de corazón, de todo. Barranquillera, estudié en un colegio maravilloso que yo creo que me formó como una colombiana enamorada de su país, el Colegio Marymount de Barranquilla, una rectora maravillosa que siempre recuerdo, Sister Johanna. En el Marymount. Maravilloso, maravilloso colegio. Me vine a estudiar Economía en la Universidad de los Andes en el año 92, hace muchos años ya. Me vine de 17 años y aquí me quedé. Me perdieron en Barranquilla, pero allá tengo mi familia. Te ganaste Bogotá. Me gané Bogotá. Siempre con unas ganas enormes e infinitas de trabajar en lo público. Siempre recordar a mis amigos del colegio que siempre, ese fue mi gran obsesión. ¿En los Andes qué estudiaste? Economía. Estudié Economía en la Universidad de los Andes. Del 92 al 97 me gradué y empecé a trabajar en Planación Nacional. Trabajé seis años en Planación. ¿Siendo director quién? Tuve muchos directores. Juan Carlos Ramírez desde la época, estábamos hablando de finales del gobierno del presidente Samper, todo el gobierno del presidente Pastrana. Entonces ahí estuvo Jaime Ruiz, estuvo Mauricio Cárdenas, estuvo Juan Carlos Echeverri, personas que más me he encontrado. ¿Todos fueron jefes tuyos? Todos fueron jefes míos, no fueron jefes directos. Yo llegué a Planación como profesional, recién graduada, a trabajar en el área de defensa y seguridad, cosas de la vida. Conoce uno a una persona un día, termina trabajando en un tema que uno no sabe que es apasionante, el país en una situación en donde ese era el tema que había que resolver. Y hasta el 2002 estuve en Planación Nacional. Mientras estuve en Planación hice dos posgrados, una especialización en maestría, no me aguantaba las ganas. He estudiado bastante en la vida, aparte de lo que me ha gustado. Y en el 2002 me voy a hacer mi maestría, becada por Planación Nacional, a Londres. Me fui a King's College, una universidad maravillosa. Hice mi maestría en estudios de guerra. Venía trabajando en ese tema. Y yo sentía que era parte de lo que de alguna manera, en lo que me quería enfocar y en lo que quería trabajar. Pero fíjense cómo es la vida. Llego de Londres y termino trabajando en el Ministerio de Educación. ¿De Educación? En el Ministerio de Educación. ¿Y con qué cargo y con qué ministro? Llegué y en el año 2004 arranco a trabajar en el Viceministerio de Educación Preescolar Básica y Media, siendo ministro de la ministra Cecilia María Álvarez. Yo era asesora del Viceministerio de la Tadeo. La que es rectora de la Tadeo. Y que fue ministra de Educación. Y que fue en ese momento la ministra de Educación. Y que fue su jefa entonces. Exactamente. Entonces llego a trabajar y realmente fueron un par de años, fue 2004 y 2005, maravillosos. Porque fue un aprendizaje muy diferente al que había tenido en el pasado, pero era una otra entidad del Estado, otra oportunidad de impactar, otra oportunidad de poder poner un poco de mi energía al servicio de lo que para mí es importante y es poder trabajar por este país, que es lo que me gusta. Y en el 2005 me voy del Ministerio de Educación porque nace mi hija. Tengo una hija que va a cumplir 12 años, que además quiere ser algún día ministra de Educación. Juliana, nace Juliana y me voy a un trabajo un poco más tranquilo, que para mí en ese momento me daba como la oportunidad de poder estar con ella mientras estaba recién nacida. Hasta que el presidente Santos me llama cuando fue nombrado ministro de Defensa, año 2006. Llego al Ministerio de Defensa como directora de Planación y Presupuesto. ¿Pero por qué conocías al presidente? Al presidente lo conocí cuando él era ministro de Hacienda y yo estaba en Planación Nacional. Particularmente por Juan Carlos Pinzón, quien en ese momento era su secretario privado. Además, siempre Juan Carlos Pinzón absolutamente cercano al tema de Defensa y Seguridad. Y hubo muchos temas en esa época que tocó trabajar en conjunto. Y cuando el presidente es nombrado ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, viceministro, me invitan a trabajar con ellos. Ahí estoy varios años y ocupo dos cargos, directora de Planación y Presupuesto y directora de Ciencia y Tecnología. En ese momento creamos la dirección de Ciencia y Tecnología. Y ahí empiezo a meterme en un tema que se volvió otro de mis temas favoritos, que fue el tema de Ciencia y Tecnología, y entendiendo la importancia que tiene para el país poder avanzar y generar un desarrollo diferente a través de algo que para el país de alguna manera no era tan obvio en ese momento. En el 2000... Con todo respeto, ministro, ¿su vida toda va tan rápido como su manera de hablar? Eso dicen, eso dicen. Pero hemos tenido de todo un poco, Yanid, y la oportunidad finalmente de estar en muchos lugares, sí. Probablemente va rápido y creo que eso es parte de lo interesante. Y es que han pasado muchas cosas en poco tiempo. Ahora, Miriam, la interrumpí, perdón, subida. Entonces, en el 2009 me voy del Ministerio de Defensa y me voy a trabajar a la Cámara de Comercio de Bogotá como directora de Innovación. Ya había empezado yo a trabajar mucho en estos temas, entonces empiezo a juntarme más a este nuevo tema, digamos, pero el presidente queda elegido presidente en el 2010 y me pide que lo acompañe como viceministra de Defensa. Entonces estoy como viceministra de Defensa tanto con Rodrigo Rivera como con Juan Carlos Pinzón. Estoy tres años ahí y en el 2013 me voy a trabajar en una empresa privada, el Centro de Liderazgo y Gestión, más a temas académicos, temas de consultoría, temas de formación en liderazgo. Estoy un año, pero previo a eso había tenido alguna vez una conversación con el presidente y le había comentado que uno de mis sueños era ser directora de Cuenciencias, que yo sentía que esa entidad era una entidad llamada a hacer cosas muy grandes por este país, a permear el desarrollo, a trabajar en cosas realmente relevantes que nos pudieran ayudar a que Colombia empezara a vivir más de la tecnología y del conocimiento y menos de los recursos, de alguna manera, naturales sin valor agregado. Entonces fue una conversación que tuvimos un día cualquiera. Y para mi sorpresa, maravillosa sorpresa, a mediados de 2014 me invita a ser directora de Cuenciencias. Entonces llego a Cuenciencias en agosto del 2014, llevo dos años y casi tres meses en esa entidad, maravillosa, y ahora esta gran invitación. Mi ministro. Esta gran invitación. Para hablar de lo que ya pasó, ¿en qué queda el proyecto del Jardín Botánico, de la Expedición Botánica? Pues, Yamir, usted me pregunta por un tema que además está en el verdadero corazón de nuestro presidente Santos, pero se volvió también parte del corazón de lo que hacemos en la entidad. Nosotros entendimos que Colombia tiene un gran valor para sí mismo, pero también para el resto del mundo, en su biodiversidad. El mundo hoy en día se mueve a través de la generación de conocimiento de muchos temas, pero también de la biodiversidad. Por eso usted va a hablar de biotecnología y de bioeconomía. Y Colombia en ese tema hemos sido hasta hoy muy tímidos. Tenemos capacidades, pero realmente no conocemos primero toda nuestra biodiversidad. Se estima que conocemos solo el 50% de nuestra biodiversidad, pero adicionalmente no hemos sido todavía lo suficientemente ambiciosos para montar un programa que logre hacer investigación y desarrollo y generación de nuevo conocimiento con base en eso que tenemos en nuestro territorio. Entonces, hemos estructurado lo que hemos denominado Colombia Bio. Colombia Bio es un producto nacional, además porque yo digo no es de conciencias, es del país y es de muchas entidades. Con el Ministerio del Medio Ambiente trabajamos mucho, con el Ministerio del Comercio trabajamos mucho, con muchas de nivel Ministerio de Agricultura. Y lo que hemos definido es proyecto alrededor de tres grandes ejes. Uno es realizar expediciones para ir a conocer lo que hay. De hecho, ya hemos hecho cuatro expediciones. Vamos a hacer 20 en total, entre 2000, empezamos este año, hasta 2018. Entonces, ya hemos hecho cuatro. Hemos parado un poco ahora a final del año por el tema del clima. Íbamos a entrar a Chiviquete. Pero van a continuar. No, van a ser 20 y el presidente me lo mencionó incluso hoy cuando conversamos y me dijo, este será un tema relevante con el que tenemos que continuar. Entonces, un primer tema, como le digo, expediciones. Segundo, investigación y desarrollo. Grupos de investigación, sobre todo en universidades, que empiecen a desarrollar principios activos, ingredientes. Es decir, a partir de ese conocimiento que tengamos de la biodiversidad. Porque además así se mueve el mundo. Fíjense que hoy en día empresas cosméticas, farmacéuticas, están buscando la biodiversidad para desarrollar los nuevos medicamentos, los cosméticos del futuro, todo. Hoy en día, además, tenemos que aprovechar el boom de lo natural. Y por último, perdóname, Yamit, el tema de portafolio de productos bio. Colombia tiene con qué realmente ser una bioeconomía. Es decir, que haya muchos productos base bio que logren llegar al mercado y que logren tener una economía diferente en el futuro. Bueno, eso ya fue la noche que ya pasó, como decía el padre García Guerreros, y ahora hablemos del día que viene. Ministra de Educación. Cuando, antes de iniciar el reportaje, la nueva ministra me dijo, es que fundamentalmente yo lo que hice en Conciencia fue un trabajo de equipo. Lo que ya es una primera señal de qué va a hacer usted como ministra de Educación. Equipo. ¿Cómo es la idea? Pues mire, Yamit, yo siempre he creído, y lo que me ha pasado en mi vida profesional es que uno no hace nada solo. Y cuando hablo de equipo, no solamente hablo del equipo que me rodee directamente en la entidad, sino el equipo que uno haga con todos los actores que son importantes y relevantes en este tema. Y lo primero que también quiero hacer es hablar y conversar y oírlos. Eso fue exactamente lo que hice cuando llegué a Conciencias hace dos años y tres meses. Tuve una ronda rápida, porque en una semana hicimos la ronda. Eso no es que... Yo, cuando se me hizo todo rápido. Una ronda rápida para oír. Porque claramente llevo un sector que conozco, pero que claramente tengo que profundizar. Y parte de lo que quiero hacer es oírlos a todos y que siempre sepan que estamos para hacer equipo y trabajar en conjunto. Yo honestamente creo que uno... Pues probablemente nunca todo el mundo quede contento, pero cuando uno logra tender esos canales de comunicación, esos puentes entre las partes con seguridad, algo se podrá hacer mejor y algo de alguna manera podremos avanzar. Entonces esa será como la línea y la visión que tenemos. Ahora, ministra, antes de iniciar este diálogo, yo tuve la ocasión de hablar con unos rectores de universidades, que me dijeron, la gran crítica es que no a usted, es que la ministra o los que les han sido ministros de Educación últimamente no vienen del sector educativo. ¿Cuál es su respuesta? Inmediatamente después de Comercial. ¿Cuál es su respuesta? Mi respuesta, Yami. Al ministro de Educación llega una persona comprometida con la educación, con ganas de hacer equipo para que me sientan parte de su equipo, con ganas de finalmente dar respuesta y solución a los grandes temas que tiene el país en cada uno de esos desafíos que enfrentamos y que lo que llega es una gerente pública, que lo que de alguna manera me ha permitido mi experiencia es conocer cómo funciona el gobierno, lograr que las cosas pasen y que si todos trabajamos de la mano, pues vamos a lograr con éxito lo que nos proponemos. Entonces, que me sientan parte de ellos. Yo creo que probablemente no vengo de allá, pero en conciencia estuve la oportunidad de acercármeles muchísimo. Los rectores eran de esas personas a los que yo veía de manera permanente. Ahora con seguridad mucho más y aquí estaremos para poder de alguna manera estar cerquita de ellos. Supongo, ministra, supongo, porque al fin y al cabo usted no hacía parte del Ministerio de Educación, que usted conoció el desastroso resultado de las pruebas SABER. ¿Qué piensa usted hacer ahí para mejorar nuestro nivel educativo? Pues, Yamir, el tema de la calidad de la educación en Colombia realmente es uno de los grandes temas en los que tenemos que trabajar. Yo creo que se ha sido una apuesta desde siempre y el presidente Santos lo anunció cuando empezó a volver. Siempre ha sido un tema importante, pero en 2014 se volvió el tema de educación y de convertirnos en el país más educado de América Latina en el 2025 como una gran prioridad nacional. Realmente hay que sentarse a revisar ese tema en detalle. Ya he tenido algunas conversaciones con el equipo del Ministerio de Educación, rápidamente ya me he reunido con ellos y ya tengo unas jornadas de trabajo para cada tema específico y realmente ese va a ser un tema que rápidamente entraremos a mirar cuáles van a ser esas estrategias que nos van a permitir finalmente avanzar en esas metas que nos propusimos porque ahí, como usted lo dice, hay un gran tema que tenemos que revisar en el país. El propósito es que a usted le recuerden como la ministra que qué, qué hizo qué. Pues yo creo que en particular la ministra que avanzó hacia cumplir esa gran meta de ser el país más educado en 2025. Yo creo que ese derrotero que nos puso el presidente Santos continuará, pero además con varios énfasis. Yo creo que hay que seguir, de alguna manera, acelerando los resultados que hemos tenido hasta ahora. Creo que el énfasis en el tema de poder llegar a tener la jornada única, el tema de excelencia docente, yo creo que ahí no podemos parar y tenemos que seguir trabajando en ese caso. El tema de infraestructura escolar, yo creo que ahí también no podemos bajar la guardia y tenemos que seguir avanzando rápidamente en lograr esas metas que se propuso el país para que finalmente eso que decidimos y que se decidió en 2014 se logre de manera especial. Y a mí en particular, y porque además vengo de allá, de alguna manera tengo, vengo de conciencias, tengo como la intención real de que Colombia pueda llegar a ser un país que pueda tener universidades en el ranking de Shanghai o por lo menos universidades de una calidad especial. A veces los rankings lo distorsionan a uno y de pronto no es la mejor manera de medir de alguna manera el avance en la calidad, pero que las universidades colombianas empiecen a avanzar rápidamente y empiecen a tener una educación del más alto nivel con una capacidad de generación de conocimiento también del más alto nivel. Y creo que ahí también hay un tema importante, el tema de acceso, claramente el tema de cobertura, seguiremos hablando en ese tema. Pero si me pregunta, ¿cómo quisiera ser recordada? Es como esa ministra que continuó con mucho de lo que ya estaba planteado pero que aceleró y logró llegar a algunas de esas metas. Y usted se ríe cuando digo acelerar. ¿Ya se dio cuenta que tal vez ahí no soy tan mala? No, pero es que da cuenta de que todo en usted se ha acelerado. Habla acelerado, trabaja acelerado, convoca acelerado. Es que asumió a la mediodía y ya estaba convocando reuniones en la tarde del ministerio. Pues yo creo que toca, Yamil. Yo creo que estos cargos son cargos en los que uno tiene muy poco tiempo para hacer muchas cosas. y la idea es poder rápidamente entender dónde estamos, ya en detalle, entender cuáles son esos, de verdad, esos retos y esos temas muy puntuales y concretos que no nos han permitido avanzar tanto como quisieron porque yo creo que los avances han sido muy grandes, pero falta, falta camino. Ahora, ministra, uno de los desafíos al margen del puramente educativo que tiene el Ministerio de Educación es FECODE. Esta es la primera vez que los directivos y miembros de la Federación de Educadores la van a escuchar. ¿Usted qué concepto tiene de FECODE y cuál cree usted o piensa usted que va a ser el tipo de relaciones que usted quiere con FECODE? Yamil, la manera en que he trabajado toda la vida y digo toda la vida porque en eso sí puedo decirlo tranquilamente en mis ventanos de vida profesional es oyendo y es de verdad entendiendo que todos tenemos planteamientos desde donde estamos, desde donde nuestros propios intereses y que al final lo que más importa es llegar a acuerdos y a puntos un poco más en la mitad. FECODE desde siempre ha sido el que ha defendido muchos de los temas de los maestros y con seguridad han tenido planteamientos muy relevantes para el país y con seguridad también han tenido otros planteamientos que habría que obviamente revisar y es parte de lo que vamos a hacer. Ya me voy a reunir con FECODE muy pronto. Ya cuadra la reunión y creo que lo más importante es sentarnos a hablar y entender dónde está cada uno y vuelvo y le digo y a mí yo creo que ahí como siempre la apertura a escuchar la apertura a revisar los temas la apertura a analizar las posibilidades y la apertura a llegar a puntos en común y ojalá esa apertura esté de los dos lados porque de alguna manera ahí sí está la necesidad de que ambos tengamos la voluntad de llegar a puntos más en común. A ver, señora ministra que uno de los mayores problemas que enfrenta hoy la educación en Colombia es la deserción de cada 100 muchachos que comienzan a estudiar en primero apenas terminan 9 en la universidad 9 o 10 yo no conozco bien la cifra pero hay una deserción terrible ¿cómo piensa usted hacer para evitar eso? Que los muchachos se vayan del estudio Yo creo Yamir que hay un tema que además creo que el país ha venido avanzando y mejorando pero que todavía no se ha resuelto la deserción escolar es la que no nos permite que finalmente tengamos un grupo de colombianos nuestros colombianos con la mejor educación posible hay que eliminar todas esas barreras de acceso pero también hay que eliminar aquello que hace que nuestros muchachos se bañen la necesidad de trabajar de lograr el sustento de no poder estar en su salón en su aula estudiando lo que corresponde finalmente también será una de esas obsesiones el presidente ya me lo han mencionado como uno de los grandes temas como todo lo demás ya le cuento estamos ya parte de lo que vamos a revisar yo quiero con el equipo de trabajo vamos a trabajar estos próximos días mañana y pasado mañana ya revisar en detalle cada una de las estrategias que se han venido desarrollando donde realmente nos ha faltado hacer más hacer diferente hacer mejor porque con seguridad eso es lo que ha pasado y en deserción escolar creo que todavía toca hacer mucho más yo no me quiero adelantar estrategias eso será parte de lo que iremos construyendo con el equipo y la idea es construirlo muy rápidamente vuelvo y le digo yo creo que hay un plan en educación había un plan hay un plan que hay que hacer un paro en el camino que esta es una oportunidad para mirar donde de verdad hay que afinar donde hay que acelerar ya usted sabe que eso me gusta esa palabra me gusta donde hay que acelerar donde hay que de alguna manera hacer nuevas cosas y yo creo que en el tema de exerción vamos a tener que intentar nuevas estrategias para que para que eso avance la educación privada que debe esperar de usted y que la educación pública yo creo que hay un énfasis muy especial en lo que tiene que ver con la educación pública y es como siempre de alguna manera se ha visto a los ministros de educación del país esa educación que esos son los rectores cercanos esos son donde hacemos el esfuerzo mayor donde tenemos a nuestra población con menor acceso a la calidad de la educación donde hay que hacer un esfuerzo aunque si usted también ha visto y han sido sorpresas maravillosas colegios públicos que han tenido resultados muy buenos y eso lo vimos en las últimas pruebas que así está pasando y yo creo que hay que seguir trabajando en todo el tema de calidad de la educación en lo que tiene que ver con la educación pública el tema jornada única yo creo que ahí tenemos que seguir haciendo un esfuerzo muy grande yo ahí creo que ese empeño continuará el tema de infraestructura también en la educación pública tendrá que seguir siendo una obsesión de quien tenga esta cartera porque ahí hay que hacer como me dijo un esfuerzo grande los colegios privados y la educación privada tendrán las puertas abiertas también como le digo también tendremos un énfasis muy importante yo creo que yo creo que esa discriminación que se ha dado como siempre es que estamos más cerquita de los unos que los otros creo que podríamos irnos bajando pero como le digo yo creo que las maneras de abordar el uno y el otro con seguridad serán diferentes ahora ministra miren el ministerio de educación tiene el presupuesto más grande de la nación por periodos más grande que el ministerio de defensa y obviamente de género no no tengo claro nada lo tendremos claro muy rápido pero no tengo claro nada la gente que trabaja en el ministerio de educación debe esperar un revolcón en materia burocrática o no o hay estabilidad y a mí tal vez ahí respondería como vamos lo que me ha pasado en el pasado en todos los cargos a los que he llegado y creo que ahí pueden tener tranquilidad hoy en día en conciencias yo puedo decir que más de la mitad de las personas que trabajan en la entidad dos años y medio después de que llegué las encontré cuando llegué del equipo directivo incluso las encontré cuando llegué y también ha habido gente obviamente que decidió irse o que por el estilo de trabajo no era muy no compaginaba mucho con mi estilo de trabajo qué pueden esperar llegar conocerlos y solamente después de conocerlos y de ver de alguna manera si tenemos complementariedad en la manera de trabajar tomen la decisión Janet Jihadua de Nista de Educación usted sabe señora Nista cómo termina esta entrevista todas las noches ahí vamos aquí sale perfecto respuesta rápido me encanta eso es lo mío entonces educación compromiso ministerio el mejor universidad el centro de desarrollo del país primaria importantísimo para el desarrollo de todos los colombianos secundaria donde se consolida de alguna manera la persona fecode puentes apertura voluntad profesores universitarios aliados estudiantes compromiso con el país presupuesto el mejor y el que será mejor utilizado políticos trabajo con todos peligros seguro habrá muchos los enfrentaremos característica acelere función 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 de trabajo directivo grande ya net y lliga de finas colombiana barranquillera comprometida con el país y ahora sobre todo con la educación de Colombia mucha suerte señora ministra la pregunta para nuestros televidentes comenzando con usted señora ministra ustedes creen que el nivel de educación que hay en Colombia es bueno regular o malo nivel de educación usted que opina regular en vía de mejorar regular el resultado del sondeo saldrá al final de la emisión el nivel de educación en Colombia es bueno regular o malo viernes seguida las noticias del día en la emisión central del noticiero seme